Como siempre digo, hago un cuadro de situación, los inviernos no son iguales al verano, siempre son mucho más flojitos, cuesta mucho más que la gente salga, no todo el mundo está en condiciones de hacer dos vacaciones en un mismo año, o sea que digo esto para que si no está lleno no nos asustemos, pero la realidad es que la situación social, sumado a que hay destinos de nieve, por ejemplo Bariloche, San Martín de los Andes, que hacen que el público que tiene algo de dinero pueda elegir esos lugares, ha hecho que también esté bastante retraída la presencia de gente. ¿Tienen expectativas para estas dos semanas que restan? Sí, las expectativas las tenemos, nunca perdemos la esperanza, pero está bastante moderada la demanda, hemos trabajado entre un 40 y 50% en el mejor de los casos, obviamente con picos durante la semana, los picos se los llevan los días viernes, sábados, a veces los domingos, pero ya el domingo la mayoría de la gente se retira. Tenemos un público muy itinerante, nadie viene por 7 u 8 días, es la excepción, la mayoría de la gente está 1, 2 y en el mejor de los casos 3 días. ¿Qué categoría prefiere la gente? Yo creo que eligen de todo un poco, lo que pasa que al haber menos cantidad de hoteles, de 3 y 4 estrellas, es lógico que si tenemos 6 hoteles, 4 estrellas, es lógico que se llenen o que tengan una ocupación más plena 6 hoteles, que cuando nos ponemos a sacar el promedio de los hoteles de 2 o de 1 estrella. Al haber mayor cantidad, que suman aproximadamente el 70, 80%, los de 2 y 1, obviamente está más repartida la recepción de gente, entonces siempre van a dar en ese segmento menor porcentaje de ocupación. Bueno, entonces algo de expectativa todavía queda para las últimas semanas de vacaciones de Buenos Aires en este caso. Buenos Aires ya comenzó el 20, sí, siempre tenemos la expectativa de que pueda haber gente, esto estuvo bastante, bastante flojito esta semana que pasó, y esperamos que repunte en esta última, eso lo vamos a saber sobre la marcha, porque la gente está decidiendo su salida o su viaje muy, muy sobre el momento. ¡Gracias!